Nuestro amor es fuerte, está unido sin grieta alguna. Si tuviera que describir nuestro amor en dos palabras, utilizaría esta. Felicidad, fidelidad. Al fin, después de un tiempo, mi sueño se cumplió y tuve la oportunidad de ir poco a poco conociéndote y demostrándote que la edad no importa en el amor. Mis ojos expresan lo que siento cuando recuerdo ese maravilloso día, el cual, al cruzar miradas, ambos nos dimos cuenta que esa mirada solo sería el comienzo de una bella historia de amor. Con tan solo 17 años, me hiciste el hombre más feliz del mundo, cuando nació nuestro pequeño Cayetano. José tiene esa gran facilidad de hacerme sonreír. Desde que nos conocimos, ha sabido cómo encender la luz en mis días más oscuros, cómo hacerme ver la parte optimista en los momentos más negativos de mi vida y cómo hacer brillar su dulzura en los momentos más amargos. Su sonrisa, su alegría, su gracia, sus palabras, son las características que lo hacen tan especial, tan único, tan importante en mi vida. Gracias por hacerme tan feliz, decirte que te amo y que espero deseoso el día 10 de septiembre para darte el si quiero y a partir de ahí, ser tu marido para el resto de nuestras vidas. Te amo, princesa. Te amo, princesa. Te amo, princesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy cariñosa conmigo, me trata muy bien, lo que yo no he tenido en mi vida, la verdad, sinceramente. Y lo voy a nedartar, temblando que me lo imagino. En el momento en el que ya salgamos de la iglesia, pues me voy a sentir el hombre más feliz del mundo, junto a ella y a mi niño. Pues nos conocimos a través de un primo mío, íntimo amigo suyo. Y empezamos a hablar, los dos nos dimos cuenta que iba a ser algo más que una amistad. Y en medio de una cena que organicé, pues le pedí matrimonio. Mi hijo nació el 26 de mayo y el 18 de septiembre de ese año, que era mi cumpleaños, me pidió que me casara con él. Que aquí tengo el anillo de pedida. Pues yo de este matrimonio espero estar toda la vida juntos, hasta que la muerte nos separe y como diría el cura ese día. Pues espero de este matrimonio que siga como hasta ahora y por supuesto que duremos hasta que nos hagamos viejecitos y como diría el cura, hasta que la muerte nos separe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!